Si Dana o yo no hemos hecho esto, lo que sea que yo vaya a decir, bajamos un dedo y vamos a ver quién pierde primero, ¿ok? Si no lo hemos hecho, que sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho, perdón, que sí lo hemos hecho. Sí, yo bajamos un dedo. Exacto, exacto, sí lo hemos hecho. Hey, Pinky Promise, decir la verdad, ¿ok? I promise you, sí. Ok, Pinky Promise, listo. Está bueno, lindo. Tal, a ver, venga. Ok, vámonos. Yo nunca, nunca he sido infiel. ¿Qué? Pero fue porque me desquité en algún momento, o sea. Ok. Sí. Ok, ok, ok. Pero no lo volvería a hacer, nunca. Eso es importante. Las infidelidades antes de los 20 años, ya cuando uno después cumple 20 años, ya. Sí, ya, si quieres estar con alguien, déjate. De chorradas, y ya está, y deja de andar hiriendo a los demás. Si no quieres, si quieres andar de loquillo, pues no tengas novio o novia, y ya está. O novie. Novie. Ok, a ver, segunda pregunta. A mí nunca, nunca me han sido infiel. Ay, ¿cuántos bajo, güey? Shots being fired en este TikTok. Ok. Ok, sí, es feo, es feo, es feo. ¿Qué prefieres tú, que te sean infiel o ser infiel? Que me sean infiel. ¿Prefieres ser infiel a que te sean infiel? No, que me sean infiel, ya, ya me lo han visto varias veces. Entonces, pues, pues ya es que así es que... Sí, yo estoy... Es que no sé, las dos duelen, o sea, las dos son horribles. Y no sean infieles en sus casas, ¿ok? Porque eso destruye hogares, ¿ok? De todas maneras posibles. Viste, Lucrecia está de acuerdo. Sí, Lucrecia está de acuerdo. Se fue a no ser infiel. No sé, pero es que yo aquí siento energías muy extrañas. Lucrecia, de repente, la da nada, güey. Venga, ya. Porque yo estoy solo, ¿ok? Entonces, por favor, no. Yo le tengo mucho miedo a esas cosas. Si alguien está escuchando, no quiero nada, ¿ok? No quiero, no lo hagas, no. Ok, ok, ok. A mí nunca, nunca me ha gustado alguien que tiene novia. Leve, leve. Digo, uno nunca sabe, la verdad. Ok. A mí nunca, yo, perdón. Yo nunca, nunca he hecho algo con alguien que tiene novia. O novia. Yo no sabía, la verdad, pero no. Ah, yo no cuento. No, de hecho, no. No, porque eso ya había acabado. Y no vayan a pensar, no vayan a empezar con sus cosas. A toda la gente que está aquí, no es quien están pensando. No fue esa situación. Súperenlo. Gracias. Sí, no fue esa situación. Ok. De hecho, fue hace poquito. Aquí, yo nunca, nunca me he enamorado de alguien a primera vista. Sí. Esta es dark, ¿ok? Esta es dark, la que viene ahorita. O sea, es leve, pero es buena, es buena. No puedo, espérame. Ya. ¿Cuántos tienes tú? Vamos a empatados. ¿Estamos bien? Ok. Ok, ok, ok. Pilla. Pilla esto. Yo nunca, nunca me he desenamorado de alguien que me enamoré a primera vista luego de conocerlo. Lazo, ¿por qué tan rebuscado? O sea, tipo, conociste a esta persona que te enamoraste a primera vista y no te gustó la personalidad. Eso es más o menos el razón. Ah, no. No, no me ha pasado. Pasó. Sí, me pasó. Este es dark, ¿ok? A ver. Yo nunca, nunca he hecho que dos personas terminaran. No. Ni yo. No, eso son cosas, uno no hace eso. O sea, ya sí por las circunstancias de la vida. Yo no creo en eso de que un clavo saca otro clavo. O sea, realmente creo que uno tiene que darse el tiempo como para saber, no andar de brincos, ¿no? Como de, ya, pues me voy con este y que termine con este y me voy con el otro. No, yo no soy de estar en relaciones así. O sea, yo no puedo. Sí, yo, y además que yo que te conozco, que sé que tienes un corazón gigante, sé que serías incapaz de algo así. A ver, yo nunca le he escrito a alguien estando en una relación. ¿En qué sentido es escribir? Porque puedes escribir para saludar. No, no, tú sabes, tú sabes lo que estoy hablando. Ah, no. Cuando uno escribe. Ah, no, no. O sea, está en un perreíto textual. No. Ok, muy bien. Pero no lo has hecho, ¿no? No. Jamás. Venga, ok. No, eso, eso, eso de, porque es que, es algo que, como te digo, ser infiel antes de los 20 años es cuando uno no tiene el cerebro desarrollado. Pero después. Bueno, pues yo tengo menos que tú, mira. Me queda uno, sí. Pero bien. A ver. Pero yo hice este dedo también. Sí, ok. Este, a ver. Yo nunca, nunca me he enamorado de un amigo. Ok, pasa, 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 ok. 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 Nunca, nunca se ha enamorado de un amigo de mí. Sí. Pasa. Pero voy a perder primero que tú y eso me da miedo. Ok. Y esto, esto es muy ladrón, es la pregunta que viene. Yo nunca, nunca he robado algo. ¿He robado algo? ¿He robado corazón? Yo sí, una vez me robé una camisa por error. No, a ver, cuenta. Sí, me robé una camisa. Fue demasiado, o sea, fue el robo más estúpido y más inocente de la historia. Pero una vez en Sara me robé una camisa. Por cierto, es brutal la camisa, ¿no? Y me di cuenta que me la había robado como seis meses después. ¿Por qué? Y eso es lo único. Ah, ya cobraron. Ajá, exacto, sí. Pero eso fue un rojo. Y después que, o sea, como que me la puse y me encantó la camisa. Y dije, no, la voy a devolver porque ella es mi camisa. O sea, hice como un pacto. Yo puedo decir que alguna vez, aquí en Madrid, alguna vez, sí fue así, noche de salir de fiesta y así entrar, no sé, a un chino, tomarme algo y salirme. O sea, eso sí, sí, lo hice. Uh, de irte sin, uh, claro. Ah, no. Esa es la época de loca. Ah, no, yo tengo un cuento heavy metal en un Papa Jones. Cuando tuve 16 años, que un amigo, éramos una banda, yo tenía mi banda, y mi banda dijo, vamos a invitarlos a todos a comer. Un amigo me dijo, yo le voy a invitar a todos a comer, piden lo que quieran a pizzería. Y el cabrón, ¿no? Luego de que estaba todo, pedió todo, él dijo, no tengo dinero, tenemos que correr. Y corrímos, Dan, como caballos en el campo, ¿oíste? Sí, me olvidaba eso. Ay, ahora me recuerdas algo, pero después regresamos y pagamos. También lo hicimos una vez aquí en Madrid, porque no nos atendían. Y era de, oye, oye, y no, y no, y dijimos, bueno, pues ya estábamos, ¿no? Nos fuimos, corrimos, y luego nos sentimos mal y regresamos a pagar. Y la vieja, la chica que nos estaba atendiendo ni siquiera se había dado cuenta. O sea, ella regresó y dijo, ay, qué onda, aquí les traigo. Y le dije, güey, nos fuimos y regresamos. O sea, nos fuimos a poder ir sin pagar y luego nos sentimos mal y regresamos. Y ella, no, perdón, no sé qué. Pero bueno, fue algo que algún momento. Yo no regresé ni a la misma urbanización de la vergüenza que me dio con eso, porque además nos percibimos, fue horrible, pero éramos niños, teníamos 16 años. Pero igual, es una excusa, nada, no lo hagan, no roben pizza, ¿ok? Don't wait. A ver. Esta es medio delicada, pero leve, ¿ok? Yo nunca he aconsejado mal a un amigo con alguien con el que esté saliendo porque quiero tener algo con él. Ay, no, nunca. Ok, nada, Leonid, me gusta, muy bien. Esta es delicada también. Yo nunca le he mentido a mi novia sobre si tuve algo con alguien en el pasado para que no se moleste. Ahí sí. No, yo la verdad es que creo que de atrás, o sea, hoy en día prefiero decir todo. O sea, creo que no tengo nada de cual esconder, ni mucho menos. O sea, uno sabe hasta dónde decir las cosas, ¿no? Whatever. Pero creo que la sinceridad es algo súper básico en una relación. So, yo soy muy sincera. Yo también, pero en esto me asusté. Así que, ni modo, eso fue hace mucho tiempo. Mira, esta es la última, ¿ok? Y es leve, mega leve. Sí. Vamos bien, ¿cómo vas tú? Te quedan tres. Yo me quedé todavía. Ok, y esta, o sea, no creo que realmente, realmente importa esta. Pero yo nunca le he escrito una canción a alguien que no es mi novio. Mejor, te tengo una mejor. Yo nunca, nunca le he escrito una canción a alguien y que esté escuchando esa canción que escribiste al lado tuyo. Pero él no, o sea, él no sabe qué es esa canción. Y él no sabe. O sea, haz de cuenta. Yo te escribo una canción a ti, ¿no? Y te pongo la canción. Mira, esta es mi nueva rola. Y en realidad la canción habla de ti, pero tú no lo pillas. Y entonces, es como. O sea, tú casi dices el nombre de la persona. Y no lo entiendes. Se entera que yo escribí esa canción en relación a lo, o sea, lo que viví con esa persona. O es como la canción de esa persona. Y una para mí. Bueno, eso está bueno. Mira, ganaste tú para variar. Ya vas con juegos donde ganas tú. Dos, tres, cuatro, cinco. Y este, el último juego que vamos a jugar antes de irnos, es algo que de hecho es un trend en TikTok que me parece brutal. Y además que va mucho con ladrones. Que ladrones hablan de amores prohibidos. Pueden ser de dos personas que tienen relaciones y son amantes. O puede ser también el hecho de que tú estés enamorada de un amigo y el amigo no te pela, ¿no? Entonces, esta dinámica va mucho de infidelidad. Y esto es un trend en TikTok, ¿ok? Simplemente opinión. Yo te voy a decir algo. Y tú me vas a decir si tú crees que es infidelidad o no es infidelidad, ¿ok? Ay, a ver. Es sencillo, en verdad. Ok. Salir con amigos, hombres, en tu caso mujeres, ¿es infidelidad? No. Hay que normalizar las relaciones y las amistades entre chicos y chicas. Independencia. Independencia. Por favor. Sí. Sería muy inmaduro de la parte del otro decir, ay, no puedes tener amigas, no puedes tener amigos. O sea, por favor, maduro. Un poco en eso, al contrario. Hay que justo dar uno la confianza de que puedas tener tú la confianza en tu pareja o tu pareja en ti. Totalmente. Claro. Ok, estamos en la misma página ahí. Dormir con un amigo, ¿infidelidad o no es infidelidad? Amigo o amiga. O sea, en tu caso amigo o en mi caso amiga. Dormir, los dos en la misma cama. Infidelidad o no es infidelidad. Es infidelidad, es ser hijo de puta. Es que eso es una mamá huevada con papeles. Eso no cuenta con infidelidad porque no viene ahí, es ser cabrón. O sea, es como de. Es que estás haciendo. ¿Neta? O sea, ¿neta te cabe en la cabeza? No. En una misma cama, ha habido tantas camas en el mundo. Porque tú tienes que respetar. Y yo tengo que respetar. A ver. No sé si la circunstancia fue esto y el otro. Y es mi mejor amigo, güey. Pues no hay pedo. Pero no lo hagas intencionalmente. O sea, condiciones. Tipo, es el fin del mundo y explotó todo el planeta Tierra. Hay un solo cuarto con una sola cama. Y hay zombies y bombas nucleares afuera. Y todavía no me va a gustar. Pero está bien. Está bien. Sí. Voy a entender. Ya digo. Si no hay cómo, pues ya ni modo. ¿No? Exacto. Pero estoy de acuerdo. Ok. Ok. Esta es una estupidez, pero igual. Dime sin infidelidad. Que tú le mandes, le pongas fueguitos en una historia a un amigo. No lo es, güey. A ver. Yo hay algo que yo. Pero es raro. Digo, a ver. Yo soy una persona coqueta. Ok. Hay un audio que salía en El Señor de los Cielos. Que le decía, Víctor, yo soy coqueta. Y me encanta. No sé qué. Y quiero. Y porque lo disfruto. Y whatever. Yo no es de que disfrute ser coqueta. Es mi manera de ser. Mi manera de ser es ser bebedo de buena onda, linda. Tengo muchos amigos, etcétera. Y me inventan un montón. Pero en realidad eso de los fueguitos. Es que una cosa es enviar fueguitos y una cosa es enviar como aplausitos o whatever. Fueguitos yo se los pongo a mis amigas. Sí, al niño que me gusta. Pero no a medio mundo tampoco. O sea, no voy a ir por ahí poniéndole porque la gente se confunde. El fuego no es para todo. Estoy de acuerdo. No, no. Ok. Ok. Estar en dating apps a pesar de que no hagas nada teniendo novio. Eso es infidelidad. Estás ahí. O sea, no estás usándolas, pero estás. Tienes la cuenta. Güey, yo las borré. Tú estabas en dating, no te creo. Tú tenías dating, no te creo, ¿sí? Yo me consigo, honestamente, yo me consigo a Ana Paola tipo en Tinder y digo, esto es mentira. Y paso, sin duda. No, en Tinder no. En su momento, hace muchos años tuve en Tinder y salió fatal. Después me descargué otra aplicación que era como más el IP. Exacto, es Raya, ¿no? Ya. Y después, claro. Igual, yo pasaría ahí. Esto es mentira. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Y a ver cómo me salió de mi lobato en Raya. Amigas. Conocí amigos, amigas, whatever, pero fue muy cagado. O sea, no. Era muy chistoso encontrarte a medio mundo ahí. Sí, estaba todo el mundo ahí. A mí me pasó con Raya que, tipo, yo acababa de terminar con mi ex, pero te estoy diciendo así. Acababa, acababa, acababa. Y, tipo, alguien me dijo, deberías agarrar y bajarte una de estas. Yo nunca había tenido un dating app en mi vida, ¿no? Y nunca. Jamás en la vida no me gustan esas cosas porque le quitas toda la diversión de conocer a alguien. Entonces, X, me impresionaron y dije, ok, me abrí la tercera persona. Pum, mi ex. Borré el teléfono, ¿sabes? Así. No. Tipo, agarré y dije, te lo juro que esto es 100% real. Y dije, no más. O sea, no más. Borré todo y, tipo, me senté así solo a ver una pecera que había en el apartamento. Y una pecera que sí, por una hora sí. Fue horrible. Fue horrible. Entonces. A ver, sí, o sea, si te metes ahí, ya sabes que es para, a ver, normalmente esa aplicación tenía más bien como un rollo de hacer muchos amigos y iban como a reuniones, hicieron eventos y todo. Y yo nunca fui. O sea, conocí a tres de ahí. O sea, that's it. Bueno, esa es, me parece sencilla. A ver. Es una dificilidad. Es, 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 es querer buscar más donde, a ver, si ya tienes pareja, ¿por qué tendrías que buscar algo? O sea, si no estás conforme, entonces no tengas novia. O sea, punto, novio, whatever. 100%. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, esto también es salir tú y un amigo solo a algún lado. ¿Eso es infidelidad o no es infidelidad? Claro que no. Leve. No, porque justo hay que normalizar las amistades entre chicos y chicas. O sea, si yo tengo un amigo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo salgo a cenar contigo y yo tengo novio, bueno, pues sabe mi novio que eres mi amigo. Y no tendría por qué enojarme, ¿sabes? Si tú ya sabes que estás conmigo, no habría pedo, ¿no? O sea, creo que es la madurez y la confianza que le tengas a tu novio o a tu novia. Entonces, no sé, es que hoy en día el amor a medias está muy de moda. Por favor. Ojalá volver a... Pero es una cosa generacional. La gente como que le da miedo tener cosas a largo plazo, ¿no? Les da mucho miedo el amor, güey. Mucho miedo. Sí. Yo era de ellas, la verdad. O sea... Y a todos los que están acá, es demasiado lindo tener novia. Y además, que a veces las cosas no van a salir bien y arreglarlas y seguir adelante y ponerle trabajo y tiempo y amor a las cosas también da mucho mejor resultado. Creo que no es tenerle miedo. Para eso es la vida. O sea, para disfrutarse, no huir de las personas. Y si en algún momento te encuentras con alguien que vale la pena, darías tu vida por esa persona como en ladrones. Así. O sea, son part of the crime. No tenerle miedo, porque la vida hoy solo tenemos el hoy. No sabemos qué pasa el día de mañana. Entonces, creo que eso es lo que... A ver, y para amar a alguien más, primero se tiene que amar a uno mismo. Cien por ciento. Cien por ciento. Esta es la última pregunta, ¿ok? Venga. Ajá. Ok, esta es... También es algo muy normal, ¿ok? Esconderle a tu novio que vas a ver a un amigo, a pesar de que no pase nada. ¿Eso es infidelidad? No, es ser mentiroso. O sea, no es infidelidad, pero es chismo. Nada teme el que... No, aquí no aplica el que nada debe, nada teme. Bueno, si no vas a hacer algo malo, no tendrías por qué ocultarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Se aplica? Se aplica, claro que aplica. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esos son los dos juegos que tengo para ti. ¿Qué te parece? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Me encantan estos jueguitos. Pues sí, seguimos bien parados. Somos gente buena, que es lo importante. Eso, exactamente. Somos gente buena. Somos personas buenas. De corazón. Moraleja de todo esto. Moraleja de todo esto, ¿qué dirías tú? Moraleja. No le tengan miedo al amor. Creo que el amor es de las cosas más bonitas que existen en el universo. Pero es verdad, no todas las personas nos merecen. Y hay que también darse su taquito. O sea, en plan, tú tienes que valorarte por la persona tan especial que eres y tampoco darle tu corazón a cualquier persona. Y no rogarle a nadie, no mendigar amor, porque eso no está bien. No merecer un amor ordinario. Nadie lo merece. Y pues nada, que a veces cuando encuentras justo a tu persona, van juntos hasta la muerte, como en el video de ladrones. O sea, creo que pase lo que pase, ellos estuvieron allí, o sea, el uno para el otro, hasta que llegó el fin. Y es algo que recuerdas y dices, bueno, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es peor aún cuando nunca lo tuviste. De acuerdo, mi moraleja es, generalmente la gente que es infiel es porque no está feliz en sus relaciones. Entonces no pierdan tiempo con personas que ustedes ya saben que no son para ustedes. Es un mundo gigante, con un millón de personas, un billón de personas por conocer por ahí, que te pueden cambiar la vida de un momento para otro. Entonces no pierdan el tiempo con gente que ya ustedes no saben. Ni le hagan perder el tiempo a los demás, porque los demás también merecen respeto y merecen amor. A pesar de que uno no esté enamorado de ellos, no pasa absolutamente nada. Es que, como decía Ana, hay que ser sinceros, hay que ser honestos, hay que hablar la cara y decir, tal vez no somos compatibles porque vamos a perder tiempo si seguimos juntos. O sea, no sean infieles, no hay nada peor que que se te sean infieles. Nada en la vida duele más, te cuestionas a tu individuo. Y tú crees que cuando te, cuando son infieles, o sea, te son infieles, la persona con la que tú estás, tú piensas que el problema eres tú y te cuestionas tú por culpa de la otra persona. Entonces no sean así, que sean cuchis y lindos y aparecen a la gente. Que la vida es corta. Vayan a buscar a la gente que es pa' un, te quiero, dame. Amigos, amistades, creo que el amor viene en su forma universal, como sea, en todas las formas sabidas y por haber. Saber que son las personas que te suman, las personas que realmente te quieren por quién eres, por la esencia de tu persona, que es algo súper bonito. Y que, bueno, que hay que valorar justo a esas personas y que no te sirve en tu vida y sea un problema y que sea alguien tóxico, move it. Yes. Bye, bye. Bueno, a todos, gracias por estar aquí. A ti, Ana, te quiero muchísimo. Eres una grandísima amiga y alguien con quien disfruto mucho colaborar. Sí, yo a ti lo quiero. Y nada, vayan a ver Ladrones. Es una linda canción que habla sobre Amores Prohibidos. Y una linda colaboración, una linda, además, continuación de subtítulos. Tenemos dos grandes canciones para el nivel. Y vean esta vaina, por ahí. Ya veremos qué pasa, si habrá tercera parte o no. Ya saben que es la suya, estamos loquitas. Andamos todo el tiempo. Vamos a ver si la suena río. Vamos a ver si Dana quiere estar todavía con él. ¿Quién sabe? No sabemos. Tal vez Dana se volverá fantasma. ¿Sabes que vi esa teoría por ahí y me preocupó? Y que Dana al final choca el carro y se muere y están juntos en el cielo. Y qué es esto, pero es horrible. Amo las teorías. Todos, todos. Igual inventen. Ojo, hay muchas ideas buenas por ahí de gente que escribe. Entonces no tengan miedo a ponerlo en los comentarios y poner cualquier cosa. Porque en verdad, uno no sabe si es capaz tu idea te vuelve una tercera parte. Pero en fin. Sí, 100%. Bueno, amigo, te quiero infinito. No más. Gracias siempre. Es un placer volver a compartir música contigo. Y a todos vayan a ver el videoclip de Ladrones. Disfruten mucho, agreguen la canción. Entiendan la letra de la canción justamente. Porque el ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. Así es. Pero te va a oler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!